...aguante, el tremendo agua de igual a sí señor artista y preparado. Vamos a ver señoras y señores, aquí se escribe esta historia. Listo, señora, listo, el gineante se lo grita a todo el público. Por lo que vamos a su ser feliz. ¡Runto, madre, sí señor! ¡Viene, viene! ¡Venca! 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 ¡Venca en el cintura! ¡Venca en el cinturón! ¡Venca en el corredor! ¡El hombre lo sigue! ¡El hombre lo sigue! ¡Se va! 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 ¡Se lo quina! ¡Se lo quina! ¡Vamos!